Ante la anticipación de los fans por el concierto gratuito de Interpol en el Zócalo de la CDMX, la banda anunció la apertura de una tienda temporal donde los aficionados podrán sumergirse en el ambiente previo al concierto y adquirir mercancía oficial exclusiva. La tienda, en colaboración con Mercadorama, ofrecerá una variedad de productos incluyendo mercancía oficial, póster exclusivos y vinilos de la banda y estará ubicada en General Prim número 12 en la colonia centro de la Ciudad de México. La Big House de Interpol estará abierta durante tres días, jueves 18, viernes 19 y sábado 20 de abril en un horario de 12 de la tarde a 8 de la noche. La entrada es libre pero se aconseja llevar suficiente dinero para adquirir artículos exclusivos. El concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México marca la celebración de los 20 años del segundo álbum de Interpol, Antix. Aunque la ausencia del baterista Sam Fogarino, debido a complicaciones en la columna, ha entristecido a los fans. Daniel Kessler y Paul Banks prometen ofrecer una noche inolvidable con sus grandes éxitos para el público mexicano. El concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México marca la celebración de los 20 años del año.